Todo lo que es granos, maizales, por ejemplo. Y otra unidad, y aquí va a ser lo que son las cordilleras occidentales. Esta zona de las cordilleras occidentales se inicia desde el punto del monte McKinley, que se encuentra en Alaska, y va hasta la frontera con México. Esta zona de cordilleras occidentales da inicio a lo que son las montañas rocosas, generan lo que son las montañas rocosas, que también atraviesan parte de lo que es Estados Unidos y Canadá. Entonces estas serían las cinco unidades que podemos distinguir en estos dos países, de Canadá y Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos a empezar hablando un poco de lo que es el país de Canadá. Como podemos ver, es un país que abarca bastante territorio, tiene un territorio bastante amplio. Pero a pesar de todo este territorio que tiene este país, está escasamente poblado. Esto se debe justamente al territorio abrupto que tiene, a que gran parte de este territorio también está conformado por hielo. O sea, el clima, la geografía, todo esto influye en lo que es poblar este territorio. Por eso es que a pesar de su gran tamaño, no tiene una gran cantidad de población. Podemos ver los departamentos de Ontario, de Quebec, los cuales vamos a hablar más adelante. Un dato más de este país, es que principalmente las salidas en cuanto a lo que es turismo, se generan hacia el país vecino de Estados Unidos. Gran cantidad de turistas que recibe Estados Unidos son precisamente de Canadá. Es gente que huye del clima de Canadá y se va a refugiar a Estados Unidos, a zonas más templadas, como Florida, California. Generalmente ese es el turismo, el tipo de turismo receptivo que recibe Estados Unidos proviene de Canadá, ¿no? Justamente huyendo del clima. Y vamos a ver ahora lo que es Ontario. Podemos ver el Royal Ontario Museum, ¿no? En este museo se exponen varios temas de historia natural, de historia cultural de este país. Se exponen también lo que es dinosaurios, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la historia. Cuenta aparte con un restaurante. No, más que todo habla sobre lo que es cultura, ¿no? Por eso dice que es un museo cultural, un museo histórico, ¿no? Habla tanto sobre lo que es la cultura de Canadá como cultura mundial, ¿no? O historia mundial también. Es un museo que cuenta con varias galerías. Podemos ver también en la parte superior lo que es el estadio del Skydome, ¿no? Que es visitado, ¿no? Es famoso por su techo, por su techo que es retráctil, ¿no? Este es el atractivo de este estadio, el estadio del Skydome. Podemos ver también lo que es Toronto, ¿no? Con esa torre característica, que es la torre de las comunicaciones DCN, ¿no? Toronto es una zona que presenta bastante avance, ¿no? Las rascacielos, que es una bonita ciudad para visitar. Podemos ver también lo que es el Queen Street, ¿no? Con su arquitectura de forma inglesa. Y podemos ver arriba lo que es Yonk, que es un área comercial también de Canadá, no muy visitada, para hacer justamente compras. Pasamos a lo que es el Parque Nacional de Tilernei, donde podemos apreciar la fauna de esta zona, ¿no? Las aves, ¿no? Es un parque de gran valor ornitológico, ¿no? Bastantes turistas van para ver lo que es la apreciación de aves, ¿no? Y también se usa mucho para hacer senderismo, ¿no? Se puede pasear por este Parque Nacional. También en este país de Canadá podemos ver lo que es la Castellate del Niágara, ¿no? Que se encuentra con límite, en límite con el país de Estados Unidos. Y abajo podemos ver los indios de Kenora. Estos indios generan atracción también, ya que venden sus artesanías, pueden ver las costumbres, no las danzas, ver los indios de esa zona. Entonces, estos generan atracción para los turistas que vienen interesados, ¿no? A conocer un poco sobre la cultura de este país, ¿no? Y seguimos con Canadá. Podemos ver los castillos en Quebec. Podemos ver también lo que es Montreal, ¿no? Que hay, este, en esta zona de Montreal hay numerosas situaciones de esquí, ¿no? Por el clima se puede, se puede practicar este deporte, ¿no? El deporte de esquí. Bajo podemos ver el Mont Royal, que es el monte que le da el nombre a la zona de Montreal. Podemos ver que este monte, Mont Royal, ¿no? Es un mirador de origen natural, ¿no? En la cima del monte podemos ver todo lo que es la ciudad de Montreal. Y en la parte inferior de su diapositiva pueden ver también lo que es Ottawa, ¿no? Otros, este, castillos también que se pueden apreciar en esta zona. Y siguiendo con Canadá podemos ver lo que es el Biodome. Biodome, que es, es un sitio, ¿no? Son unas instalaciones donde se recrean diversos climas y ecosistemas del mundo, ¿no? Dentro de estas instalaciones podemos ver lo que es, este, nieve, podemos ver lo que, ¿no? Todo de manera recreada lo que son las playas, lo que son, este, los diferentes ecosistemas en el mundo, ¿no? Podemos ver, este, fracciones de puna, ¿no? Y muy junto a este, a este Biodome, como así se llama, podemos ver la Mont Royal Tower, que es esa torre inclinada. Esta torre en su interior cuenta con lo que es un ascensor panorámico y es considerada la torre inclinada más alta del mundo, ¿no? Tiene un grado de inclinación de 45, unos 45 grados de inclinación. A diferencia de, por ejemplo, la torre de Pizac, ¿no? La torre de Pizac solamente tiene 5 grados de inclinación. Por eso es que esta es considerada la torre inclinada más alta del mundo. Podemos ver también lo que es la calle Petit, que se encuentra al lado derecho de su diapositiva. Y abajo podemos ver también lo que es, este, la arquitectura de esta zona, ¿no? Eso es más que todo lo que llama la atención. Y abajo podemos ver las galerías subterráneas, ¿no? Que son justamente galerías que están hechas de manera subterránea para proteger a los pobladores del intenso frío, ¿no? Gracias por ver el video